Si suena, en Caimán Vamos a ver, vamos Vamos a ver como sigue este gallo, amigo Y yo pensé en Paranza, yo nunca me callo A ver quién se atreve, pelear con mi gallo A ver quién se atreve, pelear con mi gallo Con Pensí en Paranza, yo nunca me callo Yo tenía mi gallo, quedaba muy valiente Y me lo mataron, ay, ¿dónde es valiente? Yo tenía mi gallo, quedaba muy valiente Con Canaüe y también Chacón Con Pensí en Paranza, yo nunca me callo Con Pensí en Paranza, yo nunca me callo Y con Canaüe y también Chacón La canción que fue hoy, porque no me olvidaba Oiga, muy señores, porque no me llena Con Pensí en Paranza, yo nunca me callo Con Pensí en Paranza, yo nunca me callo Pero es el mejor de mi gallo, pero es el mejor de mi gallo La canción que fue hoy, con Pensí en Paranza, yo nunca me callo Le tiraba aquí y lo dejaba pegado, le da por arriba y lo dejaba mareado, le da por arriba, lo dejaba mareado. Le tiraba aquí y lo dejaba pegado, yo tenía mi año en la pelera y me lo mataron allá en la gallera. No tenía mi año en la pelera y me lo mataron allá en la gallera, yo tenía mi año en la pelera y me lo mataron allá en la gallera. Le tiraba aquí y lo dejaba pegado, aquí le presento mi cintura rosa y aquí le presento mi cintura rosa. Y este regalo rosa, este regalo rosa, este regalo rosa. No peleas ni gallos, ajen a la guata, yo odio el comentario, cayó su rival, la pez y la rata. Si miran el terreno, ¿cuál es la quemada? Si miran el terreno, ¿cuál es la quemada? Cayó su rival, la pez y la rata. Se creen que los niños, sin que se la callan, y todas las leyes, la de su batalla. Si miran el terreno, ¿cuál es la quemada? Si miran el terreno, ¿cuál es la quemada? Si miran el terreno, ¿cuál es la quemada? Si miran el terreno, ahí está mi gallo, y me estoy despidiendo. Y ahí está mi gallo, me estoy despidiendo, porque ya con él está el joven gol.